Buenas buenas, hoy te traigo una receta bien sabrosa. Hoy vamos a hacer unas ricas galletitas de palta, para ello necesitamos una cucharadita de polvo de hornear, media taza de azúcar que podes reemplazarla por azúcar mascavo o puré de manzana, esencia de vainilla, sal, dos cucharaditas de aceite, girasol, vos podes ponerle aceite de coco, chocolate, pedacitos que lo puedes reemplazar por avellana, nuez moscada, una cucharadita, un huevo, una palta y harina, un cuartito de taza. Vamos a comenzar, lo primero que tenes que hacer es pisar la palta. Bueno, ya pisamos la palta, ahora vamos a incorporarla en un bowl y vamos a agregarle también el aceite, puede ser girasol, aceite de coco, no tiene que quedar ningún grumo. Ahí va el aceite, integramos bien, vamos a agregarle el huevo y un buen chorrito de esencia de vainilla. El huevo, integramos. En otro bowl vas a mezclar la harina, la sal, el polvo de hornear y la nuez moscada. Esto lo dejamos a un lado y seguimos con los ingredientes secos. Acá tenemos la harina, vamos a pasar en un recipiente un poquito más grande, la harina, agregamos un poquito de sal, la cucharadita de nuez moscada y nos estaría faltando la palta de polvo de hornear. Ahí está. Integramos bien y lo dejamos a un costadito. Volvemos con la palta, le agregamos el azúcar. Integramos y nos estaría quedando integrar los ingredientes secos. Vamos a precalentar el horno a 180 grados. Tienes que mantecar la fuente. Poner la harina. Se hornean bastante rápido, entre 10 a 12 minutitos. Bueno, colocamos la preparación de harina, nuez moscada, sal y polvo de hornear. No va a quedar muy espesa, son galletitas para darle forma con la cuchara. Bueno, así hasta integrar todo. Mientras, vamos buscando la fuente. No saben el olorcito. Muy rico. Ya estaríamos. Voy por la fuente. Ya enmantecamos la fuente. Vas a agarrar dos cucharas. Un poquito de cantidad de esta preparación. Y vas a hacer esto. Para que te salgan todas bastante parejitas. Rinde para una docena. Bueno, esto es opcional. Si vos le querés agregar pedacitos de chocolate. Viste que le dejamos bastante lugar entre una y otra. Podés ponerle gajitos de almendra. Lo que tengas en casa. Te digo que son bien sabrosas, blanditas. Bueno, ya te dije, diez, doce minutitos. Calor arriba y abajo. Yo las hago en un horno eléctrico. Y a esperar. Se van al horno. Se van al horno. Suscribite y activa la campanita en Chuchu en la cocina. No te había mostrado lo esponjosas que son. Mirá. Bien tiernitas. Una delicia. No podés perderte estas galletitas. Son ideales para los chicos. Es algo nuevo. Bueno, a disfrutar. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.